Hola, hola querida gente grande, arranca junio y con junio viene una serie de acontecimientos por ejemplo, el día de la bandera, homenaje a Sol del Grano y por supuesto un día muy especial para todos nosotros el 15 de junio, que es el destinado a nivel mundial para justamente promover derechos de las personas mayores evitando el abuso y el maltrato. Y nosotros de hace muchos años estamos tratando de instalar como concepto que el 15 de junio sea el día del buen trato. Bueno, habrá una cantidad de actividades seguramente que se organizan desde distintos lugares, desde el Estado, organizaciones civiles y la semana que viene seguramente vamos a tener ya la agenda para que podamos compartir con todos ustedes y esperando también las noticias desde otras localidades para que también podamos participar de algún modo y invitar por supuesto que se sumen todos a este tipo de eventos que es tan importante para nosotros y nuestros derechos. Bueno, muy bien. ¿Qué hicimos esta semana con Lidia? Antuvimos bastante por Garupá. Nos invitaron para diversas cuestiones y una de ellas fue volver a charlar con Delia Benítez que el 25 de mayo pasado, a propósito de las conmemoraciones patrias, participó de una media maratón en Leandro NL. Este 25 de mayo me tocó estar en el interior, en uno de los lugares más lindos, en uno de los lugares bonitos que tenemos porque bonitos son todos. Misiones es un paraíso de por sí. Bueno, me tocó estar en Leandro NL y pude correr, me decidí a correr esta media maratón y elegí a LEM. Así que una media maratón espectacular para mí. ¿Cuántos kilómetros son? Media maratón es 21 kilómetros. 21. Sí, sí. Y bueno, se hizo sentir el frío realmente porque para los corredores nosotros siempre elegimos los días frescos para salir a entrenar y para correr, para una carrera se presta mucho. Porque entramos en calor, después ya nos sentimos, lo único que sentimos es el frío, pero un frío que hasta se puede decir que te place, ¿no? Durante las carreras, pero esto sí se hizo sentir porque yo lo sentí en los brazos, en los brazos, en las piernas uno no siente, pero sí se hizo sentir, o no sé. ¿En qué horario se largó la carrera? A las 15 horas. A las 3 de la tarde. Sí, a las 3 de la tarde. Y bueno, yo me venía preparando para esta carrera. Yo creo que le había comentado, yo le había comentado que yo me estaba preparando, que me iba a preparar mejor y así lo hice. Me puse un poquito más de empeño, me discipliné más y así como vos te brindás a eso, así también te va, eso es el resultado. Claro. Claro, porque el tiempo pasa y uno cree que porque el tiempo pasa es que uno va a tener menos rendimiento y yo me di cuenta que no es así, no es así. Así que va dependiendo un poco de no bajar el entrenamiento, ¿no? Y de cuidarse con la alimentación, todo es como un combo, sí, tiene mucho que ver eso. Bueno, y la organización del EM, ¿qué tal? Espectacular, gente cálida, usted sabe cómo son la gente del interior, gente muy, pero muy cariñosa, gente cálida, gente que, como es en el interior, gente que viene y te saluda. Sí, sí, en realidad, en la gran comunidad nuestra como es, yo digo comunidad porque eso es lo que somos nosotros los corredores entre nosotros. Sí, yo en realidad lo que quería era volver a integrarme junto con todos los corredores y también con algunas personas conocidas, ¿no es cierto? De Alem. Así que todo se dio perfectamente. Sí, se dio perfectamente, pese al clima pensamos que iba a haber una menor concentración, pero fue fantástica la concentración porque la gente, el público realmente estuvo ahí. Fue algo fantástico, muchísima gente, muchos corredores de toda la provincia, la verdad que sí. Y desde el punto de vista competitivo, ¿cómo te fue? Y yo me quedé muy satisfecho conmigo misma. Puedo decir que sí, que dio resultado mi entrenamiento y me di cuenta que yo puedo mejorar, que yo puedo mejorar más del resultado que tuve. Ajá. Y este, porque yo, como le dije un día, tuve como un párate, yo dejé de ir tanto a las carreras, pero yo seguía entrenando. Claro, claro, a lo mejor no con el rendimiento que yo lo hacía antes, pero yo siempre entreno, pero puse mucho más énfasis este último tiempo y así fue el resultado. Porque cuando yo me presentaba en una carrera para una media maratón, mis tiempos eran de dos horas, nueve minutos, dos horas, siete minutos, pero yo pude bajar porque mi tiempo fue de dos horas cinco minutos. Y eso a mí me dejó muy satisfecha porque Alén también te llama la atención por la simetría que tiene, ¿no es cierto? Porque tiene muchas subidas alén, sí, pero fue una carrera muy linda, es algo impresionante porque yo siempre llego con los corredores jóvenes y algo que me gustaría es que las personas mayores como yo se animen más y se anoten en una carrera más larga, porque hubo muy pocos, muy pocas personas, pero en todas las carreras yo puedo decir que yo siempre soy la más grande. Me gustaría también que se animen algunas mujeres y que corran una media maratón, porque si corres diez, entonces quiere decir que ya está habilitada para correr un veintiuno. Porque si vos corres cinco, vos estás habilitada para correr un veintiuno. Lo que me gustaría era que hubiere corredoras en mi categoría, en el podio junto conmigo, en el momento de la premiación yo siempre estoy sola por mi categoría, que solamente estoy yo. Y siempre soy la mayor de todas y de todos. Sí, aparte lo mío es más bien para que la gente y para los corredores. Lo mío es poder animar a la gente, poder inspirar, no solamente a la gente grande de mi edad, sino también para la gente que va creciendo, ¿no es cierto? Al semillero que por ahí comienzan a hacer deporte y por esas cosas de la vida va dejando. Yo creo que lo mejor que puede hacer un padre, una madre es no dejar que el chico deje de hacer deporte. Porque eso es lo que le va a llevar a futuro para que sea una persona de bien en todos los aspectos de la vida. Tenga la profesión que tenga, porque el deporte siempre va a traer grandes satisfacciones personales y también en todos los ámbitos. Porque te hace bien en todos los sentidos, te abre la mente. Es así. ¿Te ayudó alguien? ¿Tuviste apoyo? Y tuve el apoyo de esta agrupación de acá de Posadas. ¿De Garupá? De Garupá, sí. De la radio FM 103.7, toda la gente de esa agrupación que, esa gente para mí, fantástica, ¿no? Siempre están tratando de apoyarme y de comunicarse conmigo. Siempre están en contacto, estamos en contacto. Bueno, tuve la satisfacción de contar con ellos. Bueno, ¿y la próxima conés? Bueno, yo me doy cuenta de que yo puedo seguir perfectamente haciendo lo que más me gusta, que es correr, seguir corriendo como maratonista. porque me siento plenamente y me doy cuenta de que yo puedo, de que yo puedo. Se viene Posadas Futuras. Y bueno, eso se hace acá dentro de la provincia, ¿no es cierto? Entonces yo no tengo que viajar pensando también en todas las dificultades financieras que podamos tener dentro de lo que somos, ¿no? Por el alto costo que tiene todo. Claro. Y entonces decidí anotarme en esta maratón que se viene para agosto. Bien. Bueno, como siempre, don Alejandro y doña Lidia, le agradezco nuevamente la visita. Bueno, y andando por Garupá, muy cerquita, nos fuimos hasta el barrio Alberto Roth. Hay allí un salón que es de la comisión vecinal y que le dan mucha utilidad. En este caso puntual fuimos a ver qué hacían allí practicando ritmos latinos. Un grupo de mujeres de diversa edad y entre ellas personas mayores. Así que nos pareció muy interesante ir a ver de qué se trataba. Betiana, ¿cuánto tiempo has estado trabajando con este grupo? Y más o menos hace 6 o 7 años que estamos trabajando. ¿6 o 7 años? Sí. Bueno, ¿y dónde practicaban lo que hacés con ellos? Mayormente estábamos practicando en la Plaza Ñuporá. Y ahora vinimos para acá, para el Salón Alberto Roth. ¿Y por qué vinieron acá? Sí, por el tema de que en la plaza no hay luz y más por el frío. Bueno, ¿y qué costo tiene para ustedes venir a este hermoso salón? Nada. Bueno, es un gentilezo de la comisión vecinal. Claro, el lugar sí. Bueno, ¿cuántas personas integran tu grupo? Y ahora están integrando 20 personas. ¿20? Sí. ¿De diversa edad? Diversas edades. ¿Por ejemplo? Sí. Por ejemplo, de 5 años a 80 años. Ajá. Y más también. Bueno. Si tienen ganas. Vimos acá cuatro hermanas muy entusiastas que... Cuatro hermanas, sí. ¿Sí? Sí. Que son personas mayores prácticamente. Son personas adultas, sí. Y una en especial tiene más de 70 años. Una en especial, Ale, sí tiene más de 70 años. Pero es una piba. Bueno, lo vamos a ver en acción, seguramente. Obviamente que sí. ¿Qué es lo que hacen ustedes con este grupo? Nosotros hacemos lo que es algo de ejercicio y baile. Baile. ¿Qué tipo de baile es? Todo tipo de baile. Por eso es ritmo latino. ¿Ritmo latino? Entra todo tipo de baile. Bueno, ¿cómo es que logran armar este grupo? Por medio de la amistad. Porque viene una y después le traen a la amiga, después le traen a la prima, después le traen a la abuela y así. Digamos que se juntaron en la plaza, ¿no? Sí. Nos juntamos en la plaza. Y después acá en este lindo lugar. Después. Bueno, ¿qué días practican acá? Nosotros estamos practicando los días lunes, miércoles y viernes. ¿En qué horario? Tenemos el horario de 17 horas a 18 y después de 18 a 19 horas. ¿Y pueden sumarse más personas? Pueden sumarse todas las personas que deseen divertirse, pasarla bien. Pueden integrar. Veo pocos varones. Lo que pasa es que los varones son un poco tímidos a la hora de bailar o así, pero están invitados, obviamente, cuando quieran. Bueno, ¿de qué manera se pueden comunicar contigo? Por mi celular, que es 3764-7454-81. Muy bien. Profe Betiana. Profe Betiana, ¿la vemos bailar? Obvio que sí. Dale. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pronto vamos a volver a hacer lugar para registrar y comentar con todos ustedes. En el siguiente bloque vamos a ver qué pasa con un taller de estimulación cognitiva organizado aquí en Posadas por el municipio. ¡Suscríbete al canal! Muy bien, vamos ahora en este bloque a ver las actividades de un taller de estimulación cognitiva que ha sido organizado por el municipio a través de sus organizaciones internas y se desarrolló en el IMEFIL. Y por ahí por el frío también nos ha venido mucha gente, seguro. La próxima vez vamos a tener más mesas y sillas preparadas. Bueno, les doy la bienvenida a todos. Les voy a dejar con la licenciada para que ellas les expliquen la realidad si no pierdan más tiempo. van a ir haciendo seguro por el grupo, van a estar en todas las fotocomias. ¿Todos tienen biomas? Sí. Ok. ¿Escuchan bien todos? Sí. Vamos a ir a ver si no pierdan más. Nos recibimos ahí y ambas hicimos cursos de neuropsicología y se nos ocurrió conversando realizar talleres a adultos mayores con la finalidad de que puedan ejercitar y realizar diversas actividades para generar nuevos beneficios a la memoria o capacidades mentales como venimos comentando. Por ahí ahora que somos muchos, me alegra que seamos bastante, vamos a hacer diferentes actividades para beneficiar diferentes áreas de la mente, se puede decir. Bien, la idea digamos es poder trabajar de lo que sería la estimulación cognitiva. No sé si todos saben lo que es estimulación cognitiva, pero la estimulación cognitiva sirve para perfeccionar o mejorar lo que sería la cognición, sí, lo que sería la parte del cerebro. En nuestro cerebro trabajamos todas estas cuestiones como la atención, el lenguaje, la memoria de largo y corto plazo, no sé, por ejemplo, también otras cuestiones como las habilidades sociales. Que eso ya más o menos veo que están practicando, la interacción social. Claro, entonces la idea digamos es a través de actividades que nosotras le vamos a brindar, sí, que ustedes puedan ir ejercitando todo esto que le vamos nombrando. Bueno, también queremos dar gracias al IMEFIR, a este instituto, sí, que tanto como hicimos cuando hicimos nuestras prácticas y ahora nos vuelven a abrir las puertas, también al director Rodrigo Ayala y bueno, a la licenciada Verónica que siempre nos acompaña y nos apoyan todos. Así que nosotros le vamos a ir repartiendo actividades, sí, puede ser que algunos grupos tengan diferentes actividades, pero la idea es poder ir trabajando en conjunto, digamos, ¿sí? No se asusten, no tengan miedo de equivocarse, la idea digamos es que se ayuden entre ustedes y que también nosotros le podamos ayudar a ustedes a trabajar esto, ¿sí? Generalmente en estos talleres se trabaja mucho lo que es el deterioro cognitivo, cuando las personas van envejeciendo, ¿no es cierto? Se genera un deterioro cognitivo en la mente y lo que, ¿eh? Entonces lo que se quiere, digamos, es que esto no suceda tan abruscamente, ¿sí? Muchas veces se cree que es algo propio el envejecimiento, pero muchas veces no es así, ¿sí? Así que no solamente tiene que ver, digamos, con las funciones cognitivas, sino que también tiene que ver con los estados de ánimos de las personas, así que bien, le vamos a empezar a repartir las actividades, ¿sí? Y bueno, y vamos a ir trabajando y le vamos a ir ayudando, tanto con Verónica, como Flor, como yo, le vamos a ir ayudando a realizar estas actividades, ¿sí? Es una para cada uno. Hay algunos allá de los alumnos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Estas actividades se desarrollan solamente así en funciones externas o también tienen otro tipo de encuentros? También tenemos encuentros presenciales de manera particular, son actividades similares a las que vieron acá, tipo actividades de memoria, de atención, de lenguaje y lo realizamos en un espacio en Jujuy 1515, esquina Santa Fe. La idea es generar talleres de diversos módulos para los adultos mayores a partir de 60 años y son actividades aranceladas, o sea, hay cupos limitados pero pueden acceder por medio de nuestros números o a partir de nuestros Instagram, Psi Sadanovsky Micaela y Psicóloga Florencia Oerre. ¿Cuánto tiempo duran esas talleres? ¿Los módulos duran una hora, una hora y media cada encuentro? Se realizan una vez a la semana, ¿sí? La idea, digamos, es también dentro de estos espacios juntar a varios grupos de personas, de adultos mayores en estos casos, ¿sí? Para que también se pueda desarrollar lo que son las habilidades sociales. Entonces, por ahí dentro de una semana vamos a tener varios encuentros, ¿sí? Así que una vez que se vayan agregando estas personas, digamos, vamos a poder ir trabajando todas las semanas. Bueno, actualmente tenemos un grupo, dos lunes, a partir de las 4 y formar otro a partir de junio que va a ser a partir de las 4 de la tarde también. Sí, hasta ahora serían los lunes y miércoles. Muchas gracias. Gracias. Les dije, junio es ideal para poner en valor a nuestros derechos, sobre todo a los de prevención del abuso y maltrato. Hace muy poquito estuvimos dándoles la noticia de que está muy avanzado el proyecto para poder tener el Parlamento del Adulto Mayor en la provincia de Misiones. Es algo que venimos anhelando hace muchos años y la diputada Carmen Méndez Azón tomó la aposta y nos acompaña en esto. Así que ella, que además preside un foro de los derechos de personas mayores más de 60, muy prontito nos va a convocar para contarnos cómo va el proyecto y allí vamos a traer nosotros también el testimonio de ella y de quienes participan de esa reunión. No se olviden que con este frío tan particular que nos trajo un otoño más frío que años anteriores, hay que vacunarse contra la gripe. No dejen de hacerlo. Y si ya no se vacunaron, bravo por ello. Nos encontramos dentro de siete días. Este es un lindo fin de semana, una semana extraordinaria y éxitos. ¡Suscríbete al canal!